El futuro de Jordi Cortizo es hasta cierto punto todavía un poco incierto y es que el propio jugador ya salió a declarar sobre el tema de Chivas fue contundente, directo y pudiera decir que incluso suena a las últimas declaraciones de un jugador que no llegó al Guadalajara, estoy hablando de Luis Romo Entonces de este tema, de los rumores que hay, de los avances que se supone hay en estos momentos por la contratación de Jordi Cortizo y además el tema específico en otra situación hablando de Kate Cowell, para su futuro inmediato con el equipo lo vamos a platicar aquí en este video Mi nombre es Aldo Lara, comenzamos ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal y antes de comenzar con toda la información, quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen notificaciones y en el momento en que escuchen sonar la campanita, podrán consultar todos y cada uno de los videos que vayamos publicando aquí en el canal También quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de xarrobaldorara21 y a que me digan qué es lo que piensan ustedes de la noticia que vamos a comentar precisamente en este video La posible llegada o no, de Jordi Cortizo, aunado al futuro de Kate Cowell ¿Va o no va a los Juegos Olímpicos? Los quiero leer aquí abajo en la caja de los comentarios y ahora sí vamos directo a la información Bueno, es cierto que pareciera que cada torneo siempre tiene que haber una novela con algún jugador Ahora es Jordi Cortizo y Chivas Si bien desde antes de la Copa América y todo este tiempo se ha hablado de que sí está cerca después se dice no, bueno, pues no está pasando mucho se han atorado las negociaciones y justo hace pues literal horas Jordi Cortizo fue cuestionado precisamente sobre este tema El interés de Chivas, a lo cual el jugador refirió de manera clara, directa, contundente que él en lo personal no sabe nada en donde incluso menciona que él considera que esto simplemente ha sido un rumor que está feliz con el equipo de Rayados y que buscan ganar títulos En ningún momento mencionó que él está ávido de ganas de llegar a Chivas no mencionó tampoco que sí, que reconoce que hay alguna negociación Esto ya fueron literal palabras del propio jugador y pues decía yo que se parece un poco al tema de Luis Romo porque la última vez que escuchamos a un jugador de Rayados decir no, pues yo me quiero quedar en Rayados y todo terminó yéndose a otro lado Entonces hay que tener un poco de paciencia porque insisto, en las últimas horas justamente del día de ayer por la tarde noche a hoy ha surgido el tema de que el Guadalajara nuevamente ha pues querido meterle un poco más de presión a la directiva de Rayados para que pueda llegar porque incluso si escuchamos realmente lo que dice Cortizo es que él dice seguramente hay algún contacto o algo con la directiva pero con él no Bueno, en su momento la directiva de Rayados sí reconoció que hay el interés de la gente de Chivas por Cortizo Entonces, ¿hacia dónde va la cosa realmente? ¿Qué quiso decir Jordi Cortizo en estos momentos con estas palabras que dijo? A mí me da la impresión de que tiene más que ver con no interferir en lo que realmente está sucediendo y si Chivas verdaderamente va a ir por el jugador yo creo que está ya en tiempo de decir sí o no ¿A qué me refiero? Se resuelve el tema de Orbelín Pineda con el equipo de Rayados que llegue y firme y si es así podría darse el tema de la salida de Cortizo y la llegada del jugador precisamente con las Chivas de lo contrario me parece honestamente se los digo un tema que casi casi está en el olvido pero habrá que esperar un poquito más a que se resuelva esta novela eso por ese lado y por el otro les decía Kate Cowell Kate Cowell es uno de los jugadores que está en posibilidad de ir hacia los Juegos Olímpicos de París en cuestión de pues prácticamente menos de 30 días y fue cuestionado el técnico de las Chivas Fernando Gago sobre si Kate Cowell irá a los Juegos Olímpicos o se queda con Chivas vamos a ver qué fue lo que dijo Fernando Gago en conferencia de prensa ¿Qué tan probable es que a lo mejor Cowell juegue los Olímpicos? Creo que no creo que Kate no va a ir a los Olímpicos y va a estar con nosotros Pues ahí están las palabras del técnico de El Guadalajara una negativa rotunda si esto se termina por confirmar hay solo dos escenarios una que la selección de Estados Unidos en este caso que va a ir a los Juegos Olímpicos no lo consideró o segunda y que es muy probable también que si la haya solicitado a la selección de los Estados Unidos pero que Chivas no haya accedido porque hay que recordar que los torneos como en este caso Juegos Olímpicos no son avalados del todo por FIFA por lo tanto que quiere decir los equipos no están obligados a ceder a sus jugadores Chivas obviamente como cualquier otro equipo tendría que desprenderse de un jugador y ponerlo en riesgo de que pueda lesionarse y que obviamente a la postre le significa un problema más adelante entonces vamos a ver todavía no está muy claro el tema lo que sí es cierto es que al día de hoy Fernando Gago dice Kate Cowell se queda Kate Cowell no va a París Kate Cowell no va a los Juegos Olímpicos entonces pues así está esta situación me queda claro que el Guadalajara necesita de todos sus hombres y si es que Kate Cowell no va justamente a los Juegos Olímpicos entonces el siguiente paso es Chivas contará con el México americano para la Lix Cup que se va a dar más o menos en tres semanas más entonces pues vamos a estar muy al pendiente de lo que pueda surgir en las próximas horas con todas estas situaciones con toda esta información finalmente pues creo que las novelas ambas por lo menos la de Kate Cowell ya tiene un futuro un poquito más claro y el tema de Jordi Cortizo pues va a dar mucho que hablar en los próximos días yo creo que es algo que no tiene que tardar ya demasiado sobre todo porque pues creo que la afición no debería de estar como que tampoco ya demasiada a la esperanza de algo que si no se va a dar pues finalmente mejor que les digan no va a pasar nada y ahí queda y yo digo que les digan porque finalmente sería que ya surgiera la información Cortizo no va o Cortizo si va y que llegue con Chivas y se incorpore lo más rápido posible para que no se pierda tiempo entiendo que el mercado de fichajes en estos momentos es muy amplio es muy largo y esto implica que haya un poquito más de espacio para que las negociaciones incluso pudieran extenderse un poco más pero quien ha querido fichar en este torneo lo ha dejado de manifiesto y muy claro va a poner la lana en el escritorio se hace la transacción y listo América ha sido el ejemplo llevándose Chiquito Sánchez el tema de lo de Luis Romo el tema de lo de varios jugadores que al final de cuentas pues han terminado ya recalando en otros equipos de esta manera amigos llegamos al final de este video les invito a que se suscriban a que compartan a que den un buen like y nos vemos en la próxima mi nombre es Aldo Lara muchísimas gracias y nos vemos en la próxima